¿Qué pasa con los gatos locos? ¿Qué pasa con los gatos locos? ¿Qué pasa con los gatos locos? A ellos los mandan, pero vos no tenés que ser igual que ellos, vos tenés que ser mejor que ellos Yo te pregunto una cosa, yo te pregunto una cosa acá, ¿cuál es la solución? Que ellos te abran la puerta y te digan... Romperle todo, romperle todo No, no es esa, la solución es de conseguir una foto bien grande con la gente expresando Y mandando escenar a los medios nacionales, ahí les va a dar vergüenza Esta cooperativa, esta cooperativa, me echó la culpa a la provincia Hay que esperar cuando le llegue a la provincia, pero le tiene que llegar con un marco de gente Ahí le tiene que llegar a la provincia, a ver qué dicen ellos Si ellos se hacen responsables... Pero hasta la noche cuando llegue a tu casa y a ver la provincia de un hotel, ¿qué hacés vos? No, ¿cuántas veces prendí vela vos? ¿Cuántas veces prendí vela? ¿Qué me va a venir a hacer eso mí?